Ya la he saludado, pero lo hago oficialmente ahora en la sección, en su sección. Aroa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Tomás. Agradecida por que me dejaras escuchar esta maravilla. Para que te conozcan, que formas parte también de este equipo y para... Pues eso, que al final es lo que nos gusta, unir realidades. Que todos forman parte de nuestro día a día. Y yo ahora aquí iba a venir a quejarme de que tenía una semana dura y que mi alegría era verte hoy y soñar con el Bermuda el domingo. Bueno, pero la alegría puede ser ver, sigue bien. Yo también, yo te veo y te huelo. Sí, es verdad, te gusta el olor. Pero mira, viene súper bien lo del olor hoy. Lo vas a entender, después te digo qué perfume uso y vas a entender todo cuadra. Ah, pues genial. Todo cuadra, todo va a cuadrar como un circulito redondito. Pues eso es lo que nos gusta. Y es jueves, es juernes, el fin de semana está aquí y aquí. Yo estoy ya soñando, de verdad. Esta semana ha durado 325 millones de días sin exagerar. Y medio. Sin exagerar. Ha sido larga. Y yo ya tengo en mi mente el momento Bermuda el domingo. Por eso te decía, yo hoy solo quiero hablar de eso, por favor. Tú eres Bermudera. Yo sí. Y desde hace muchos años, y aquí en Canarias no se usa nada. Y la gente me mira muy mal. Y me ha retomado 3 Bermud, creo. Bueno, el resto me lo he tomado yo. No te preocupes. Pero la verdad es que... Ha confesado. Yo confieso que... Bueno, la conoces. Rebeca, nuestra invitada de la semana pasada. Tiene una madre que ama ir a Madrid muy a menudo. Y una vez nos vino a buscar a la universidad y dijo, vamos, niñas, que vamos a hacer el Bermud. Era las doce y media. Y yo le dije, ¿eso qué es? Dice, vamos, vamos. Y me puso un martini. Y me senté y me lo tomé con ella. Con unas aceitunas, con unas papas. Y yo decía, esta qué fantasía es. Antes de comer, hacer esto. Y lo instauré. Y ya en casa es tradición. Lo hacemos los domingos, que nos apetece. Hay Bermudeo. Lo que pasa es que ya me he puesto más fina y a lo mejor el Bermud comercial, nada en contra. Maravilla. Pero ahora a lo mejor yo ya me dibujo otra cosa. Porque ya tú sabes que yo como tengo aspiraciones de Marquesa, no bolsillo, aspiraciones. Horizonte de Marquesa. Yo me visualizo así, mira. Yo me visualizo en una terracita, esta música sonando, mi Bermud en la mano, con su rodajita de naranja, su hielo, su picoteo. Y yo soy feliz, tú no me digas. Esto no te evoca. Esto me evoca y me lleva a... ¿A dónde te lleva? Pues a estar precisamente, que me esté dando como un rayito de sol. ¿Verdad que te llega? En el brazo derecho. Es así. Mina tiene este poder. El vaso frío en la mano. Ay, qué maravilla. ¿No te encanta? Es una de mis divas favoritas, Mina. Lo tiene todo. Yo ahora mismo tengo un Bermud en la mano, ¿eh? Pues me parece genial. Yo me parece mala educación haber traído una botella, la verdad. Porque lo tiene todo. Para ser una diva ideal se retiró y nadie sabe qué fue de ella. Es un misterio. Es maravillosa. Bueno, y el otro día estuviste hablando de la diva invisible, que es una obra de teatro que está inspirada en su figura. Sí, sí. Y que la villa es preciosa. Tienen que ir a verla. ¿Te gusta, Mina? Me encanta. Te encanta. Y sabes que el otro día me dijeron que ella es alguien que tiene como mucha cultura musical. Me dijo, no me suena. Digo, ¿cómo no te va a sonar, Mina? Sí te suena. Digo, a lo mejor esta canción no, pero si te pongo esta, seguro. Es que mira, se nos pone el pelo bicolor. Digo, a lo mejor no es una menos, pero obviamente pensamos en esto y nos viene, vamos, una de las grandes entre las grandes, nuestra Mónica. Ella modificó un poquito la letra. Y es un himno, ¿no? Ah, ya me estoy viniendo arriba, ya. Es que no puedo. Y sin vermo, ¿eh? Ay, sin vermo. Vamos, apretamos el coro, ¿no? Sí, claro, ¿no? Pero me voy a poner a cantar. Es que no lo puedo controlar. Bueno, cuando venga, lo cantamos. Bueno, pónmelo bajito, porque si no voy a cantar. Es que soy terrible. Ya estamos en el rollo, ¿no? A mí el vermo me viene bien y yo lo justifico como bebida porque ya la recomendó el médico más famoso de la antigüedad, Hipócrates, que fue el que inició un poquito de esto. El hombre, ay, no puedo, voy a cantar, lo sé, voy a controlarme. El hombre decidió poner la vino, un poquito de ajenjo y hierba, ¿y sabes para qué lo usaban? Para abrir el apetito. Un médico nunca me hubiese tenido que recetar eso a mí. Yo vivía, yo no decía, con el estómago abierto. Con una zanja. Yo es que digo, no entiendo, abrir el estómago para qué. Eso se fue modificando con los años y en Italia fue cuando se hizo muy famoso el vermo, gracias a Benedetto Campano, que es un hombre maravilloso, que en el siglo XVIII, no sé por qué no le hacemos una fiesta nacional, festivo nacional, ya. Y la puso de moda pues entre la gente que tenía para poner las cosas de moda. ¿Quiénes eran? Los reyes y los dictadores, los emperadores, todo. Y ahí conseguimos que el pueblo, que los plebeyos, que nosotros aspiráramos a querer tomar el vermo. ¿Con responsabilidad siempre? Sí, no, claro, no, borracha pero buena muchacha. Y no hay que beber para divertirse ni nada de esto. Además, yo cumplo como la norma porque yo me tomo un vermo. Ya. Pero lo disfruto. Eso, saboreadito. Claro, pero eso no me vale cualquiera. Y aquí que no tenemos cultura, y antes iba y te miraban hasta mal, y no te lo sabían ni servir porque yo he tomado boca porquería. Pero ahora ya hay hasta vermo aquí en Canarias. ¿No has probado ninguno? Creo que no es. Es que tenía que haber tenido una botella, me siento fatal ahora mismo. Otro día. Mira, Primo es de Lanzarote y se llama Primo, yo pensaba que era Primo por el Primo de alguien, pero eras porque es el primero de Lanzarote Primo en italiano porque lo hice en italiano. Aquí en Gran Canaria, perdón, tenemos el Lolito, que te va a encantar porque la botella es como un perrito chiquitito vestido así de señor, porque es como se llama el perrito de los que lo crearon, Lolito, en el Valle del Mogán, en el restaurante. Está muy rico. El Laurisilva, que es un vermo dorado de Tenerife, que si te lo sirves con granizada de mandarina, es delicioso. El 18, que es uno que yo probé hace poco, que es fantasía, pero yo creo que para hablar del mejor buscamos a un experto en el tema, porque yo solo soy disfrutona, y tú sabes, yo siempre la más tonta de la mesa. ¿Te presento a alguien? Por supuesto. Uniendo a Canarias, porque está en Tenerife, de origen cubano, una maravilla, un bartender, consultor de bares, especialista en destilado, formador y además creador del Merbus 18, A ver, López, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Aroa, ¿cómo estamos? Feliz de tenerte por aquí, triste porque no tenemos vermo a mano. Bueno, 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 se tendrá, se tendrá. Pero eso se puede solucionar en cualquier momento, porque esa... Ahí está. Mira cómo suena. Se me acaba de erizar la piel. Una duda, porque Aroa decía, el domingo tal, ¿el vermú entra a cualquier hora? Les pregunto. No, el vermú es una bebida aperitiva. A ver, si te lo tomas a cualquier hora y es el 18, por mí mejor, ¿vale? Pero es una bebida principalmente aperitiva, ¿no? Entonces, tendría, digamos, dos horarios básicos al día, que sería sobre las 11 y media, 12 y media de la mañana, y luego sobre las 6, 7 de la noche, o tarde noche, que, bueno, todo es preparando el estómago para la cena que vendrá luego, o la comida que vendrá luego a mediodía, ¿no? Es hacer un comienzo de calidad, le llamo yo. El tomar un vermú te ayuda a hacer un comienzo de calidad, a lo que venga después. Sí, y esa hierbita, todas las hierbitas que traes mágicas, pues te ayudan un poco a preparar el estómago para una comida copiosa, digamos, sin que te vaya a generar un malestar estomacal o algo así. Y, Abel, ¿nos puedes decir cómo surgió la idea de este vermú, el 18? Porque el número no es aleatorio. No, pues mira, es una idea curiosa, ¿no? En tiempos de COVID, cuando todos los bodegueros se estaban quejando de que, bueno, tenían la vendimia ya del próximo año ahí, que tenían que recoger la uva, pero no habían vendido el vino de la cosecha anterior, la vendimia anterior, y tenían esos tanques ahí llenos, ¿no? No sabían qué hacer. Y, bueno, yo estaba haciendo un curso de sumiller y venían todos los bodegueros y yo pensaba que venía del mundo de los espíritus y decía, pues, haz un vermú, ¿no? Es mejor tener 10.000 litros de vermú que 10.000 litros de vinagre macho, ¿no? Es decir, es más fácil venderlo después. Bueno, pero no quería ser el listo de clase, como tú dices, y, bueno, esperé a que llegara un bodeguero conocido por mí, que son los de Bodegas del Lomo, en Tegueste, y les planteé el hecho de por qué no hacer un vermú. Y, bueno, y así empezó todo. Surgió la idea. Estábamos en el ERTE, me mandaron vino a casa, me puse a laborar y de pronto me di cuenta que tenía en la mano una receta que era vendible y, sobre todo, la interpretación era coger un vino canario, trabajar encima de él sin echarlo a perder, respetando el vino canario. Es decir, listán blancos y listán negros, las uvas. Y, por primera vez, hacer un aperitivo pensando en los canarios. Pensando en clientes... En el paladar, ¿no? En el paladar canario. Totalmente. Que tendemos al dulce, di la verdad. Claro. ¿Esto cómo condiciona? Esto es interesante. Condiciona muchísimo. Porque se une, además, a lo que decía, y es que no estamos acostumbrados al vermú. Entonces, se unen estas dos realidades y cómo condiciona a la hora de crearlo, Abel. Pues, simplemente, si tengo algo clarísimo, es que los canarios no asimilan el amargo, ¿vale? Entonces, bueno, bajando el volumen de hierbas amargas y trabajando con otro tipo de hierbas más florales, mucho cítrico y algo de amargor, sí, porque es un aperitivo y debe ir un poco en esa línea, pero un amargor que no te... que no te ripie, como decimos nosotros, ¿no? Que no te moleste. Justito, ¿no? Sí, que sea justo y que, bueno, y que no te haga dejar la copa a un lado, como puede pasar con bebidas italianas. Por ejemplo, que ellos sí están preparados para ese volumen de amargo tan grande. Entonces, bueno, una de las cosas que yo planteaba siempre era que cuando hicieron el de Italia, el de Tarragona, el de Jerez, ninguno pensó en los canarios, ¿vale? Pensaban en la gente que los rodeaba a ellos y en su población, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo quería pensar en el canario a la hora de realizar eso y creo que ha tenido buen resultado, la verdad. Bueno, yo creo que el don que tienes es saber aprovechar o jugar con lo que la vida te da y el máximo partido posible. Creo que es una de tus habilidades. Y la otra es la de saber conectar ideas y buscarlas y simplificar. Dieciocho tiene que ver con el número de botánicos, ¿no? que hay dentro. Pero hay algo más detrás de ese dieciocho. Sí, el número de botánicos, bueno, que queríamos, sobre todo el blanco, que fuera una... a llamarlo el vermú de Canarias, digamos. Queríamos que fuera un vermú que la gente empezara en edad de beber, ¿no? Empezara un poco por esa bebida. Que fuera un paso pedagógico, ¿no? Un intermedio, ¿no? En la transición. Es dulcito, viene del vino, tiene baja graduación alcohólica, no es algo tan fuerte que te puede llevar a cometer disparates y tal, ¿no? Y también, bueno, ya la bodega tenía el vino, el lomo, y la dirección de la bodega es carretera, el lomo número dieciocho. Entonces, la verdad que el número nos lo ponía un poco a tiro, ¿no? El llamarlo así. Y que para mí es más fácil recordar un número que un nombre. Claro, totalmente, ¿no? Se identifica súper rápido. Además, uno también lo asocia como a la mayoría de edad. Sí. Da mucho juego. Yo lo he probado y voy a dar aquí yo como veredicto de usuario. Es el veredicto de areo alemán. Esto va a misa. Y yo lo único que podía pensar al tomarlo es, ¿qué bien le iría? Una brochetita con una gamba muy especiada con ralladura de lima y un trocito de mango fresco. Pero tú esto lo pensaste. Te juro, lo primero, no sé si estará de acuerdo a Abel o le parecerá una estupidez, lo que acabo de decir, pero es un poquito de picante. ¿Sabes lo que te digo? El toquito justo de una guindilla a la puta la madre que decimos aquí. Eso. Ay, qué maravilla. Fue lo primero que pensé. Al blanco, ¿no? Al blanco. Sí, sí. Fue lo primero que pensé. Qué rico. Estoy solivando. Sí, pero tú, ¿por qué quieres comer? Es que no, no. Yo, claro, yo quiero todo. Ahí hacía esta aportación, Abel, pero tú, ¿qué recomendarías a la hora de tomarlo? Porque ahora, sí, les pregunto también, Yaroa, tú con toda tu experiencia. Toda tu experiencia en comer, querrás decir. Uy, tengo una experiencia súper amplia ahí. Pues, mira, yo recomiendo, si es el blanco, recomiendo cosas fresquitas, ¿no? Como dice Aaroa, sí. Puede ser bien unos estilos de comida japonesa, ¿no? Unos nigiri, unos maki, unos algo así. Puede ser un ceviche, puede ser unas gambitas a la plancha, así con ese cítrico que ella le aporta por encima, porque es un vermú fresco, muy refrescante. La idea era un platito camarones, vamos, para no ir muy lejos, unas lapas, me da igual. Pero la idea era eso, que por primera vez vayas a la playa, a la orilla del mar y en un chiringuito te pidas un vermú. ¿Por qué no, no? ¿Sabes? Que no sea una cuestión de terraza en plena ciudad donde me apetece ahora el vermú, no. Con los pies y la chola en la arena, pues también, ¿no? Era la idea con el blanco. También te digo que yo creo, a lo mejor Avela ahora me tira por la ventana, pero a mí, yo me voy a arriesgar, porque la vida es riego. Claro. Yo creo que con un sorbete de mango, así muy fresco, en plan combinado, pues eso en la playa se entra de lujo. Totalmente. Sí, 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 ¿por qué no? Sí, sí, sí. Me lo compró. Me lo compró. Qué alegría. En cambio, el rojo, es verdad que yo cuando lo probé, no sé si estás de acuerdo, digo, me pide algo de grasa. Como un queso de guía aquí, que es el que se hace con cuajo vegetal, que se hace con cuajo de cardo, que es un poquito amargosa al final. Digo, como para una papa arrugada, partirla a la mitad, ponerle un trozo de queso de guía y un mojito ligero de tomate seco, eso pensé. ¿Me lo compras? Te lo compro total. De hecho, el cardo, el cardo mariano, es la hierba que posiblemente más amargo le aporte a los vermux nuestros, ya que, bueno, un poco para ponerlo en situación, para que un vermux sea vermux, tiene que tener 75% de vino, ¿vale? 15 grados de graduación alcohólica y tener una hierbita básica que es el ajenjo o la artimicia, ¿no? Entonces, en Canarias tenemos una muy conocida que se llama incienso canario, ¿no? Le decimos popularmente el incienso canario, pero la uso en el vermux porque ya que es de aquí, utilizo las cosas de aquí, ¿no? Pero es verdad que aporta poco amargo. Entonces, el refuerzo siempre con cardo, ¿no? Ese cardo borriquero, cardo mariano, como lo quieran llamar, que normalmente por el monte nos molesta, nos pincha y esas cosas, pero hay quien lo sabe aprovechar como los de los quesos y yo ahora con el vermux, ¿no? Y a la hora de servirlo, ¿hay algún truco? ¿Cómo se sirve un vermux? Mira, el servicio ideal, por eso están las copas, llamadas copas martini y tal, ¿no? Debería ser servirlos frío, bien frío ya de nevera, sin aporte de hielo porque el hielo va a empezar a diluir luego, ¿no? Y bueno, con algún garnish, alguna decoración, algún acompañamiento, pueden ser las famosas aceitunas o pueden ser un encurtido o pueden ser simplemente las gambitas que decía Aroa, ¿no? Algún acompañamiento porque ya al ser una bebida aperitiva es difícil beber vermux solo, sin un tapeo ninguno, ¿no? Si aunque sean unas aceitunitas, unos millos o algo, ¿no? ¿Vale? Y bueno, pero en Canarias que tenemos este problema de que ese vermux se calentaría en cinco minutos, ¿no? Sí. Se toma on the rock, ¿no? Se toma en vasito a la roca con dos piedritas de hielo y algún twist de cítrico o en el caso mío, prefiero que al blanco le pongas en hierbabuena, por ejemplo, que lo refresca bastante. Que se note ahí el toque cubano. Por supuesto. La mezclita que nos gusta. ¿Ves qué te dije? Mi perfume se llama Brisa de Cuba. Brisa de Cuba. Es que todo conecta hoy. Es que hoy es así. Hoy está todo redondo. Redondo. Es así. Y a ti Aroa, ¿cómo te gusta tomártelo? ¿Cómo es tu ritual? Porque esto lleva mucho de ritual. Soy súper infiel, lo digo. Nunca tomo... De hecho, voy a los mismos sitios normalmente y nunca saben qué ponerme. ¿No te pueden decir lo de siempre? No, no tengo lo de siempre. Depende del día y depende de lo que me apetezca y de si hace más calor, menos calor, si tengo hambre o si no, si estoy haciendo como tiempo para alargar. Pues depende mucho. Como estaba diciendo Abel, si estoy cerca de la costa, no me preguntes por qué, pero siempre me pido blanco. En cambio, si estoy en ciudad, si es muy temprano, me pido blanco. Si se acerca la hora de comer pito, voy cambiando, dependiendo del antojo que tenga del momento. Y si es verdad que como buena curiosa y novelera, me gusta probarlos todos, entonces voy como tachando de la lista. Voy a los sitios de aquí que sirven vermo y voy haciendo como tachones y siempre hay una botella de vermo en casa porque hay domingos que paso en casa y todo, aunque la gente no lo pueda creer. A veces me quedo en mi casa y entonces tengo ahí de rescate y es verdad que ahí en vermo comercio es raro que vea porque ya que me compro uno y a mí me dura muchísimo porque solo me tomo una copita, pues me lo gozo bien. ¿Sabes cómo que nos conocimos Abel y yo? ¿Cómo? Estábamos nominados al mismo premio, es que me da mucha risa. A ver qué pinto yo, nominada al premio al lado de estos señores y acabó la fiesta y donde terminé yo rodeada de todos los bartenders, de todos los señores que saben dónde están los bares porque es mi naturaleza humana, es súper útil. Inteligente. Y quedé fascinada porque ya me cayó bien antes de saber que había inventado un vermo. Después ya me cayó. Mejor. Mejor, todavía. Pero que conste que no había un interés previo porque yo esa información no la tenía clara. Y Abel, quien nos esté escuchando, diga yo quiero este vermo 18. ¿Qué tiene que hacer? Pues, a ver, preferiblemente pedírselo al del bar y así al del bar si no lo tiene lo compra, ¿vale? Luego lo pueden encontrar, miren, en Hiperdino, en estas pequeñas bodeguitas gourmet que están haciendo en los Hiperdinos, ¿no? Ahí suele estar, en Macro también está y aquí en Tenerife, por ejemplo, en el Corte Inglés también está. No lo tengo claro en Gran Canaria si está en el Corte Inglés, aunque podría decir que sí. Yo lo compro en la Terraza del Monje. Exactamente. Lo compro sin problema en Vegueta, en la Plaza Santa Ana. La Tiendita Canaria. En la Tiendita Canaria también tienen, correcto. Perfecto, porque esto aquí va a dar pistas y muchas ideas a la gente y luego, al igual que ponemos en valor los vinos canarios, pues también poner los vermuts canarios. Ah, yo estoy tan feliz con que se haya puesto de moda, de verdad, y que ya me sepan servir un vermut, que se preocupen por colocarlo bien, que te pregunte, ¿y cuál quieres? Porque no hay solo una opción en la carta. Soy muy feliz en este momento de la vida, la verdad. Esto me tiene a mí cuajado porque yo quiero vermut ya. Bueno, pero claro, ahora no me pega, ¿no? Yo incremento las ventas porque a mí el vermut me parece bien siempre que no me pida así a deshoras, pero yo ahora sí de tardeo, ¿por qué no? Y Abel, ¿tú lo ves, Abel, sí? Sí, sí, esta es la hora perfecta sobre todo para un vermucito rojo, digamos. Claro. ¿Vale? Que sí, ahora nos vamos y nos tomamos una a la salud de Abel. Pues venga. ¿Qué problema tienes tú? Ninguno. Abel, ¿ustedes han notado un incremento del consumo de vermut en Canarias en los últimos años? ¿O soy yo sola? No soy toda yo la que me lo bebo, ¿eh? Hay más gente. No, no, de hecho yo lo que he notado que vengo de este mundo de la noche, ¿no? Es que la fiesta se está yendo cada vez más al día, ¿vale? Más al tardeo, ¿no? Y no va solo con la edad, sino cada vez más jóvenes también prefieren tardear que estar de altas horas en la calle, ¿no? Entonces eso ha cambiado un poco el hábito de consumo, yendo más a las categorías aperitivas es la que más crecimiento lleva en los últimos cinco años. Pues a mí esto me encanta, me parece un acierto. A mí también. Porque yo necesito dormir y si yo puedo estar a las doce de mi casa durmiendo, perfecto. Ya con la fiesta, con la alegría y todo encima. Porque esto es así. Abel, ya nos vamos a quedar sin tiempo. Abel, te agradecemos muchísimo que hayas venido aquí a abrirnos los ojos también junto a Aroa del Bermud, Bermud 18, a ponerlo de moda y los productos de la tierra. Pues también con el Bermud, siempre con consumo responsable y en buena compañía. O solo, pues si estás a gusto, pues ¿pa' qué? Totalmente. Yo te acompaño, Bermud, ya. Gracias a ustedes por invitarme. cuídate mucho. Sí, gracias. Aroa, que nos damos, pero yo me voy con ganas de... Vamos a tomarnos uno. A favor siempre. Venga. A favor siempre. Aroa, gracias. Gracias a ti. La próxima semana va de fantasma. ¿Ya tienes miedo? Tengo un poquito. ¿Estás asustado? Tengo un poquito. Prepárate, tú no sabías que tenías a Tremenda Bruja al lado. Ay, Dios mío, que será 31 de octubre y en este programa van a pasar muchas cosas. Gracias absolutamente, nos dicen por aquí, oyéndolas a ustedes, me voy a comprar un Bermud 18, pues claro que sí, que es jueves y hay que celebrar la vida. Aroa, gracias, hasta la semana que viene. Gracias a ti. Nosotros volvemos mañana a las 3 de la tarde con más historias, con más cultura para seguir compartiendo la radio, la vida y la tarde, que es algo que nos encanta. Disfruten mucho y brinden, anda por todos nosotros. Feliz tarde, hasta mañana. Hasta mañana.